Queridas profesoras y profesores de la Ibero Puebla, el día de hoy hacemos un alto en el camino para celebrar su vocación docente, su compromiso, su testimonio de vida, su resiliencia, así como su ánimo esperanzado que nos ayuda a cumplir la más importante tarea que tenemos que no es otra sino la de formar mujeres y hombres para los demás. Estoy consciente de que ustedes ponen el corazón por delante en cada clase, en cada espacio formativo y en cada actividad que diseñan para fomentar el aprendizaje de sus estudiantes, para quienes ustedes son motivo de inspiración, ejemplo de vida y de creatividad. Gracias por compartir, formar y construir con nuestros estudiantes experiencias y saberes, por alentarlos a seguir aprendiendo, por buscar aquellos espacios para tejer en común nuevas ideas de transformación personal y social. Gracias por ser el rostro, la voz y el corazón de una educación situada que con mística y alegría está lista para enfrentar los desafíos del mundo actual, luchando por los sueños de un mundo más digno para todas y todos. Gracias por hacer de la Ibero Puebla su casa, el lugar para acompañar y hacer crecer a nuestras juventudes, el espacio para confirmar que nuestro liderazgo intelectual es necesario en la medida que ayuda a crear alternativas y soluciones a nuestro mundo herido. Reciban un cariñoso saludo y un abrazo fraterno con motivo del Día de la Maestra y del Maestro, y nuestro más profundo agradecimiento por ser copartícipes de la formación de ciudadanos y ciudadanas profesionales, libres, conscientes, competentes y comprometidos. Muchas gracias. Queridas y queridos profesores, me siento muy contenta de poder dirigirme a ustedes para felicitarlos en este día que nos recuerda su papel central en los procesos formativos universitarios. Quiero aprovechar este momento para reconocer el trabajo que cotidianamente realizan y que sin duda, hoy más que nunca, representa numerosos desafíos epistemológicos, pedagógicos y actitudinales para poder acompañar, inspirados en el carisma ignaciano, a las y los estudiantes. Y de esta forma ayudarlos a alcanzar todo su potencial profesional y humano, de manera que lleguen a ser personas dispuestas a luchar por cambiar un mundo injusto y deshumanizado. Por su pasión, tenacidad y entrega muchas gracias. Les quiero compartir una frase de San Ignacio de Antioquía. Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace y mucho más con aquello que se es. Muchas felicidades a todas las personas que educan a las alumnas y a los alumnos de la Ibero Puebla. Queridos profesores, me llena de emoción poder dirigirme a ustedes en el marco de esta celebración porque ser maestro es tener una vocación particular. Pero ser profesor, profesora de una universidad jesuita implica un reto mayor. El de acompañar a las y los jóvenes para que además de apropiarse de conocimientos puedan desarrollarse en plenitud, en contacto verdadero con la realidad, actuando creativamente, siendo libres, responsables, transformando todo aquello que les impida vivir con justicia, amor y armonía. Capaces de construir en comunidad mediante el diálogo horizontal entre iguales, con aceptación de las diferencias, en un intercambio pleno de respeto y equidad, en una relación plural, recíproca, en la que todos se enriquecen con la diversidad, poniendo en juego su inteligencia, intuición e imaginación para cuestionarse, resignificarse, descubrirse y confirmarse como hombres y mujeres que libre y amorosamente se comprometen consigo mismo y con los demás. Los felicito, les agradezco y les reitero mi admiración y respeto. Un abrazo con cariño. Muy queridas maestras, queridos maestros, es muy grato dirigirme a ustedes para expresarles mi reconocimiento por su trabajo siempre generoso, creativo y comprometido con el acompañamiento, formación y estímulo a nuestros estudiantes. Gracias por compartir con todos nosotros su amor por el conocimiento, su curiosidad por el mundo y su espíritu para servir a los demás. En la Dirección General del Medio Universitario, les reconocemos como aliados estratégicos en la realización de la misión educativa de nuestra casa de estudios. También quiero invitarles a seguir compartiendo sus talentos, conocimientos y sensibilidad para hacer conciencia del cuidado de la naturaleza, para generar relaciones fraternas y para construir paz. Les reitero mi agradecimiento y dejo a ustedes mis deseos de que reciban de toda nuestra comunidad el cariño que se merecen por la gran contribución que hacen a nuestra universidad. Es un gran honor para mí poder dirigirles unas palabras de agradecimiento y reconocimiento por la ardua y desafiante tarea que día a día llevan a cabo dentro y fuera del salón de clase. Considero que estamos en un momento único, donde los aprendizajes que llegaron como una vorágine los pudieron ubicar en la esencia de nuestro modelo. Esto se refuerza con las palabras del Papa Francisco, quien dice que para educar hay que buscar integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Hoy han puesto en práctica cada palabra y por tanto han encontrado un nuevo sentido a la formación humana, han mantenido la esperanza, compartido el pensamiento y la acción para seguir construyendo un mundo más justo. Felicidades maestras y maestros, felicidades por ser gente de fuego loco que llena el aire de chispas, como dijo Galeano. Arder la vida con tanta pasión que no se les puede mirar sin parpadear por encender a quien se les acerca, por negarse a claudicar y contagiar y dejarse contagiar de esperanza y gratitud.